Juanme, de Chile, un grande y el enhebrador acá vamos a bajar la resistencia ah, bajar la resistencia, ya hay miedo varón, ya lo ves el miedo oh, llegó Hugo, bus se complicó mucha gente afuera, está Griego, Ferrari Hugo, que no podés decir que te tocó enhebrador, te veo muy parco acá si, 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 te veo muy quieto y Juanme se te va a ir a los bofes che, Bantón, Nikon, Arena esta partida promete mirále, esto es como le toquetea las fichas todo para atrás enhebrador, que mal que estás tiene pieza de mal pero está más comprimido jugaba la resistencia bueno, jugaba la resistencia sin jaque se acabó, se nos va la enhebra piensa además, yo dije que estaba mal se nos va la enhebradora en llamas no vio eso ganó bien Juanme acá ho, ho, ho